¡Hola a todos! Soy DomPJC y hoy os traigo el primero de los tres vídeos que complementarán la serie que hice de Assassin's Creed 2. Los tres vídeos que voy a traer son las criptas de este juego, que como sabrán hay un total de seis criptas. Y por ello, las voy a dividir en dos vídeos, siendo este primer vídeo de las tres criptas que menos me han gustado. En caso contrario, el segundo vídeo pues tratará de las otras tres criptas que serán las que más me han gustado. Así que bueno, en el tercer vídeo, ¿qué es lo que voy a subir? Ah, pues sorpresa, os dejo ahí con un poquito de hype. Así que bueno, una vez dicho ya todo esto, deciré también que en este vídeo, que he dicho que son tres criptas, solo estarán dos. Puesto que la primera ya la subí en la serie de Assassin's Creed 2, concretamente en el minuto 1727 del capítulo 5. Ya que formaba parte de la historia. Así que bueno, os dejaré un enlace para que podáis verlo y ya está. Así que nada, os dejo con las criptas. Y ya que os dejo con las criptas. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.